La Municipalidad de Lima y del Agustino liberaron la vía auxiliar de evitamiento. Más de tres cuadras y media se encontraban invadidas por chatarra y por maquinaria pesada. Este tramo será habilitado para peatones y también para los choferes. Maquinaria pesada, autos viejos y chatarra se habían apoderado de más de 2.000 metros de la vía auxiliar de evitamiento e impedían el pase de los conductores y peatones. En un trabajo conjunto, la Municipalidad de Lima y del Agustino limpiaron la zona. Se han liberado más de 2.000 metros de espacio público. Este espacio público va a ser resguardado, van a colocarse volardos y dentro de los próximos meses va a llevarse a cabo el tratamiento de toda esta vía de forma tal que pueda ser mejorada y reasfaltada. Se va a reasfaltar, se va a señalizar y pueda ser ya utilizada de forma correcta. Explicó que desde el 25 de diciembre se realizó un trabajo de sensibilización con los propietarios de la maquinaria, los operarios y los locales aledaños para que los retiren. Buena parte de la chatarra pertenece a los negocios y locales comerciales que están acá frente justo a esta vía y lo que se ha coordinado con ellos es para realizar el retiro de esta maquinaria, inicialmente sin imponer una sola sanción. Precisamente los dueños de estos establecimientos saludaron la medida. Lo que están haciendo para mí es saludable y para todos nosotros de acá de la vecindad. Está bien lo que están haciendo, es regularizar, poner los papeles al día. El gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, Álvaro Castro, advirtió que en caso de resistencia y reincidencia se pondrán multas a los propietarios de estas maquinarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!